En nombre de la Secretaría de Comunicación y Transportes agradecemos su participación en este análisis del fallo correspondiente a la licitación número LO-009000018-E90-2019 relativo a la conservación periódica mediante trabajos de carpeta asfántica con una meta de 11.5 kilómetros en tramos aislados del kilómetro 0-30-9-250 y del kilómetro 9-650 al kilómetro 11-900 el tramo Tepeyanco-Villanta de la carretera Puebla-Tlaxcala en el estado de Tlaxcala. Vamos a iniciar con la lectura del fallo correspondiente lo cual le pido al ingeniero Hugo Lara Fernández realice por favor. Como la consulta, permiso. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 37 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las ventas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional que leó 009000018-90-2019 relativo a la conservación periódica mediante trabajos de carpeta asfántica con una meta de 11.5 kilómetros, tramos aislados del kilómetro 0-30 al 9-250 y del 9-650 al kilómetro 11-900 el tramo Tepeyanco-Villanta de la carretera Puebla-Tlaxcala en el estado de Tlaxcala. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario de puntos establecido en la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro SBCT Tlaxcala en su carácter de convocante. Relación de licitantes y desproponizaciones se desechan Inciso A, debido a que las propuestas técnicas no han alcanzado en la evaluación por lo menos los 37.5 puntos requeridos para pasar a la evaluación técnica. En este caso, las empresas a la mensaje o a la propuesta técnica no superaron los 37.5 puntos requeridos, como se dijo, señalados en la forma NDP-01 y la base cuarta y quinta de las bases de licitación. Debido a que obtuvo COINCA, S.A.S.B., obtuvo un total de 35.52 puntos. Grupo HOSPI, S.A.S.B., obtuvo un total de 32 puntos. Tres, Grupo HOSPI, S.A.S.B., obtuvo un total de 31.52 puntos en la parte técnica. Tres, Grupo HOSPI, S.A.S.B., Grupo HOSPI, S.A.S.B., obtuvo un total de 32.0 puntos. ADIT, Construcción Inmobiliaria, obtuvo 32.52 puntos. Inmobiliaria e Infraestructura de México, obtuvo un total de 32 puntos. Infraestructura, Edificaciones y Proyectos, obtuvo un total de 33 puntos. Grupo Constructor Magone, 32 puntos en la parte técnica. Las propuestas se desechan, por lo tanto, conforme a lo que indica el artículo 69, relación segunda y sexta del Reglamento de la Leyadora Pública y Servicios Nacionales con las Mimas, así como ya se aplicó la base 14.3.4.9.2.6. Por incumplir los requisitos señalados en la ley del Reglamento y los titulares de la Comunicación. B. Propuestas sin evaluar por resultar emergibles para la legislación debido a que tuvieron motivos de desechamiento. La empresa son por risco S.A.S.B., motivo 1, documento 13. Catálogo de conceptos contenidos descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios monetarios, con número de letras, importes, conceptos, monto total de la proposición. Cambia la cantidad señalada para el concepto 3, emisiones empleadas en riesgos de liga, para regulaciones, dice 6666.7 y debe decir 6666.7. Lo dedicamos, por lo tanto, a los señalados de la Comunicación a esta licitación. Por tal motivo, ocurren los casales de desechamiento establecidos en la base 14.4. Deciso A, causales generales, numerales 12.6, el incumplimiento de los efectos establecidos en la ley, reglamento y la comunicatoria. Y 7, propongan alternativas que modifican lo que establece la comunicatoria, así como lo que señalan los artículos 69 del reglamento de la Ley de Donas Públicas y Servicios de las Asociaciones Unidas. 2. Constructora, con las aves a promozco S.A.S.B., documento 13, catálogo de conceptos, contenidos de inscripción, unidades de dimensión, cantidades de trabajo, pesos unitarios, impuentes y monto total de la proposición. Cambia la cantidad señalada para el concepto 7, carpeta de concreto, de 5.195 a 5.195.9, y debe ser, perdón, 5.195.9. Notificando, por lo tanto, los solicitados en la convocatoria y establecimiento, que ocurren los causales de desechamiento, establecidos en la base de S.M.A.S.B. 4, causales generales de desechamiento, numerales 12.6, es decir, incumplen los requisitos solicitados en la ley y reglamento, así como los señalados en la convocatoria. Y número 7, propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria, además de lo que establece el artículo 69 del reglamento de la Ley de Donas Públicas y Servicios Relacionados con las Músculas. C. Propuestas sin evaluar por los intereses elegibles para la comunicación de esta licitación, debido a que, por el monto de su propuesta económica, no es factible el alcance o rebase en el plenaje obtenido por la propuesta determinada, no solamente más baja. Los licitantes son caminos de edificaciones y proyectos VAOS S.M.A.S.B. en participación conjunta con proyectos MACOSA S.M.A.S.B. con un importe de proposición sin IVA de $21.991.366.31. Constructores asociados de obras ALOM S.M.A.S.B. con un importe de proposición de $22.069.116.76. Construcciones alfa del centro S.M.A.S.B. y Construcciones y arreglador de la Algencia S.M.A.S.B. con un importe de $22.045.386.16. Convenio en participación conjunta de proyectos SAERO S.M.A.S.B. e Inmobiliaria Bahía del Sur S.M.A.S.B. con un importe de $22.261.023.16. Convenio en participación conjunta de GORA y proyectos SAERO S.M.A.S.B. y de NKN Networks SAERO S.M.A.S.B. con un importe de proposición sin IVA de $22.586.777.37. ¿Cuál? Constructores asociados SAERO S.M.A.S.B. con un importe de proposición de $22.876.646. Consorcio Continental de Infraestructura SAERO S.M.A.S.B. $23.181.874.9. Relación de licitantes cuya propuesta técnica resultó solamente. Constructora y arregladora cojanza con un importe de proposición sin IVA de $18.295.267.21. Brechas y caminos de la sierra SAERO S.M.A.S.B. $19.983.055.13. Para alimentos STORMATICS SAERO S.M.A.S.B. $20.450.658.42. CUMACLO A.M.P. $20.761.778.3. CUMACLO A.M.P. $20.761.778.3. CUMACLO S.M.A.S.B. con participación conjunta con el arreglamento, renovación y comercialización de maquinario para la construcción de SAERO S.M.A.S.B. $21.670.232.63. Los criterios para determinar la sordencia o las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo de puntos en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, la análisis y la evaluación de integridad de las proposiciones presentadas por visitantes conforme a lo establecido en la base cuarta, quinta, método de evaluación de las impuestas técnicas y económicas de la convocatoria. Listado de componentes del puntaje alcanzado por cada visitante evaluando su aspecto técnico conforme a los rubros calificados establecidos en la convocatoria de esta licitación. El licitante y los rubros calificados para cada visitante se refiere a la calidad, capacidad del licitante, experiencia de especialidad, cumplimiento del contrato en la propuesta técnica. Conscriptora y arrendadora Cujamsa, calidad 18 puntos, capacidad 11, experiencia 15, cumplimiento del contrato 5, para un total de 49 puntos en la parte técnica. Brechas y caminos de la sierra, 18 en calidad, 11 en capacidad, experiencia 9, cumplimiento 1, 39 puntos en la parte técnica, pavimentos stormáticos, calidad 18, capacidad 11, experiencia de especialidad 15, cumplimiento del contrato 3, para un total de 47 puntos. Comapro AMP, calidad 18, capacidad 4.8, experiencia de especialidad 15, cumplimiento del contrato del contrato 5, para un total de 48, participación conjunta con arrendamiento, renovación y comercialización de maquinaria para la construcción, calidad 18, capacidad 11, experiencia de especialidad 15, cumplimiento del contrato 5 y total de 47 puntos en la parte técnica. Listado de componentes de protección alcanzada por cada licitante que juega el grupo de evaluación en su aspecto económico y de evaluación total de puntos alcanzados por los licitantes y terminados como solventes sin considerar las propuestas energías conforme a los grupos publicados y la convocatoria de esta licitación. Constructora y arrendadora Cujamsa, un total de puntos en la parte técnica, 49, en la económica 50, para un total de 99 puntos. Brechas y caminos de la sierra, 39 puntos en la parte técnica, 45,78 en la económica y 84,78 puntos en la parte en total. Paralentos Stormatic, 47 puntos en la parte técnica, 44,73 en la económica y un total de 91,73. Umapro, AMP, 42,8 en la parte técnica, 44,06 en la económica y un total de 86,86 puntos. Blufons, SDSB, participación conjunta con arrendamiento, renovación y comercialización de maquinaria para la construcción, SDSB, 47 puntos en la parte técnica, 42,34 en la económica y un total de 89,34 puntos. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura del acta correspondiente a este evento local de Álvaro y Ingeniero Luis Alfonso de Sur Cruz, nos haga favor de dar lectura. Muy bien. Se dice. Acta de fallo, lugar, hora y fecha del año. En la ciudad de Tlaxcala, Tlax, a las 9 horas, 30 minutos del día 17 de enero de 2020, de acuerdo con la cita notificada de los interesados, en el oficio número 6.28, 1.204,7 de enero de 2020, de fecha 14 de un mismo mes y año. Para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunió en la decapacitación del centro de Tlaxcala. Los servidores públicos sobre los nombres y las prestaciones firmas figuran al final de esta acta. Se ve, servidores públicos, preside el acto. Preside el acto el señor Guillermo Hernández de Mercado, director general del centro de Tlaxcala, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Se sucede, fallo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 4 párrafos y 39 bits de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo. A los licitantes que asistieron a este acto, que acusan, recibo o su firma, a los demás participantes entrega copia del acta del fallo. De ambos documentos, se editará un ejemplar para consulta de los interesados en la asociación de la convocante, ubicada en Uribe y el Consejo de Número de Final Calzado, en los ejemplos, por un acento Tlaxcala Tlax, el 17 y el 24 de enero de 2012. Asimismo, se informa que con esta fecha, el contenido de fallo se difundirá a través del sistema compran. Así se debe, nombre del participante ganador y el monto total de su proponencia. Una vez analizada y evaluada, en forma cuantitativa y cuantitativa, las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta y el método de evaluación y de propuesta técnica y económica de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los recursos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, además de corresponder a la propuesta que acumuló mayor puntaje en la evaluación técnica y económica, es la presentada por la empresa consultora y a la legisladora cojanza S.S.B., por lo cual se le adjudica el contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional número L.O.009.00018.90.2019. O considerar que su propuesta con mutuo 21.222.509.96, incluyendo el impuesto de valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria en los trabajos. ISOE, lugar y fecha estimada y el solicitante ganador, deberá firmar el contrato. La presente acta surge efecto de la administración en forma para la empresa consultora y arregladora cojanza S.S.B., y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo en sus anexos a las 10 horas del día 22 de enero de 2020. En las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicadas en Buririo, José de su Número, esquina Calzada de los Miterios, Colonia Centro, Tlaxcala Tata, donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo a más tardar entre los 15 días naturales siguientes a la fecha que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas que se debe de la denuncia con las mismas y 91 de su ordenamiento, pero invariablemente previo a la firma del contrato iniciar los trabajos el día 1 de febrero de 2020, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 156 días naturales. F. Cierra del Acto Se hace el conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en materia de contratación de obras públicas y subunitaciones bajo el cual se rige el personal que preside este acto y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Conforme lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las conclusiones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que los soliciten una vez incluidos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surten efectos legales correspondientes, firman a continuación el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general, señor Guillermo Hernández. El secretario de obra, el maestro Luis Alfonso Sultrú. Presidente general de Conservación y Carreteres, señor Guillermo Hernández, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, señor Guillermo Hernández. Invitados por la Cámara de la Indulsa y la Construcción, licenciada, gubernamental, señor Guillermo Hernández Sánchez. Por el órgano interno del control, no asistió. Por el Colegio de Ingeniería de Seguridad de Cala no asistió. Por el Instituto Tecnológico de Apisaco, no asistió. Y por la Universidad Autónoma de Plastal al Márcio. Licitantes. Construcciones, Taitláx, S.A.S.B. C. Blanca, Estefanía Huerta Torres. Curricomus, S.A.S.B. C. Omar, Hilario Morales Rosas. Infraestrutura y Educaciones y Proyectos, S.A.S.B. C. Antonio Jesús, A.S.T. Mendoza. Pavimentos, Stop Matrix, S.A.S.B. Primero, Ignacio Montiño Castoño. Muchas gracias. ¿Están correctos los hombres de las empresas y sus representantes? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿La apellida? ¿La apellida de él es? A.S.T.U.T.S.I. A.S.T.I. 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 con A, en lugar de U. A.S.T.I. Antonio de Jesús, A.S.T.I. Mendoza. Sí. Perfecto. ¿Los demás están bien? Sí. Vamos a pasar a estar la edificación y pasamos a firmar el bar. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!